Les cuento, mis melolengas, cómo amanecimos acá por estos rumbos, miren, hasta el mosquetero este, o cómo se llama este, vano, piombre, me amaneció en el piso, miren, anoche eran unos aigronazos, que hasta miedo me daba cuando yo escuchaba a medianoche, yo dije, ay, Diosito santo, se va a caer la casa, o qué, pues, miren, yo en mis veintitantos años que tengo acá en Estados Unidos, yo nunca había visto, pues, que sea así, yo vivía, pues, el clima no era así, ¿eh, da? Y acá, pues, tu rumbo, sí, créanme, da un poquito de miedo, pues, sentía que el mundo se venía encima, como la casa, como que hasta se ladeaba, y luego regresaba a sus rumbos, pues, unos vientos huracanosos, Santa Pleta, Catayosa, dije a medianoche, cuando hay gozadas, el zarpazo, no, hombre, que me voy asomando por las cámaras, y que voy viendo que era este telebrejero, yo dije, ya se me metió un fulano, un cristiano acá, ya me asusté, pero no, era el aire. Yo pienso que así como hace de calor para acá, ha de hacer de frío, imagínense, es como una montaña acá donde yo vivo, según porque yo quería vivir acá en el cerro, pues, ahora para que se me quite la melolenga, ya no quiero siempre vivir en el cerro, pero, pues, ahora me aguanto porque, pues, ya me quedé aquí. O sea, todo se aclimata uno, allá en los ranchos vivía uno diferente, pero este sí fue un cambio drástico. Me imagino cuando se vengan los frillosos, va a ser un frío que no se va a soportar, hasta la alberquita la voy a tener que venir quitando de ahí. Le digo a la chiquilla, mira, chiquilla, no hay que tirar esta agüita, hay que comenzarse a echar a los arbolitos, y dice, sí, mamá, vamos a echarse la salimón y al granadito, porque para mí se me hace que este año ni granadas va a haber de este aironazo, frillazo que ya comenzó acá. Primero, hace unos días me estaba quemando de la calor, y ahora que es que del frío habrá sí visto. Mire, nosotros en estos tiempos de verano nunca nos habíamos puesto suéteres, hasta la chiquilla dijo, mamá, me tengo que poner un suéter y a mí no me gusta. Le dije, pues, te tienes que ponérmelo, lenga, porque casi se vinieron los fríos. No me juzguen cuando les digo que de aquí a un año me voy a retachar para atrás, sí, yo me voy a retachar allá donde yo siempre vivía, porque miren, se me hace como todo raro acá. A lo mejor me voy a acostumbrar, pero miren, yo estaba pensando, dije, no pierdo nada, vendo mi casita por acá, y me sonrajo y busco una por allá, por aquellos rumbos. Cosas que por su lado se están a dos, tres millones, las casas, eso es mucho dinero, pues, yo no sé por qué las dan tan caras. Se me hace que allá en vez de venderle uno la casa, le venden a uno el clima. Y le dije a la chiquilla, ándale, chiquilla, ya está bueno que estés allá aplastada, te voy a enseñar a usar la pala y el pico. Y dijo, ¿qué es eso? Le dije, vas a ver, ahorita, vente y vámonos comenzando aquí las dos. El único miedo que me da por estos rumbos es que me vaya a enfermar así feo, porque a mí me da una tos bien fea. Y también a mis chiquillos, y pues eso, como que me comienza a dar un poquito de miedo, ojalá que no. Yo me voy a ensueterar bien y me voy a poner mascarilla y toda la cosa. Y dice, abigüer, con el perro, cuidado con el perro. El cual, si era la cuca y ese perrillo, ¿qué le va a andar haciendo? Voy a comendar a Dios, yo sé que Diosito me aventó por algo, pues tu rumbos. Y si Diosito me aventó, pues tu rumbos, es porque hay algo bueno para mí. Y yo así lo voy a pensar, que hay algo bueno para mí. Porque miren, gracias a Dios que me dio mi casita y me la dio, pues tu rumbos. Pero él me la dio, él dijo, yo te voy a dar tu casita y tú te vas a sonrajar para allá. Le dije, sí, Chuyito, yo me voy.